Prepárate, Panamá, porque a tus tardes llega una historia intensa como ninguna, donde el amor deberá luchar contra la mentira y enfrentar el odio más cruel. Lo dices en serio. Alejandro es dueño de la fortuna de su padre y del desprecio de su medio hermano Bruno. Tiene más vidas que un gato de infeliz. Sí, pero hasta un gato se muere. Cuando María José aparezca en sus vidas, el más vil de los engaños. Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre. Nacerá el amor más poderoso. Quiero ser feliz contigo. Podrá ese bello sentimiento vencer a la envidia y el rencor. Me quedo con la viuda, con el dinero. Descúbrelo en este sortilegio. Y déjate embrujar por el amor. Muy pronto en Telemetro.